Maya Nasor, ex de Santa Fe Clan, revela cuánto gasta en el súper. Para muchas personas ir al súper por la despensa es un ejercicio hasta terapéutico, un momento que se gusta de una manera peculiar y déjanos decirte que hasta a los famosos les pasa igual. Tal es el caso del influencer Maya Nasor, quien en sus redes sociales mostró cuánto dinero gastó luego de un día en el supermercado. En su cuenta de Instagram, en donde la expareja del cantante Santa Fe Clan suele mostrar algunos momentos de su vida personal, entre ellos la crianza de su hijo Luca y algunos otros proyectos de su carrera, pero esta vez llevó a todos sus seguidores de compras. Fue la tarde de este martes 16 de abril cuando Maya Nasor documentó su visita al súper, lugar al que reveló le encanta ir aunque siempre haya mucha gente. Luego de un par de historias colocadas en su Instagram, la influencer mostró el ticket con la larga lista de los productos que había comprado, así como la cifra que gastó de todos ellos. Entre los productos que Maya compró estuvieron salchichas, crema, mandarinas, limones, leche, nuggets, queso, entre muchas otras cosas más. Al final de todos esos elementos se alcanzó a ver la cifra que tuvo que pagar, llegando a un total de $6,480 pesos. En la actualidad, Maya Nasor está activa en redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Sin embargo, la influencer ha logrado ganarse un lugar en el mundo del modelaje, donde figura como una de las celebridades más cotizadas. Incluso, en esta faceta, uno de sus logros más destacados es el haber llegado a ser la portada de una reconocida revista en México. Además, la influencer también incursionó de forma exitosa en el ámbito empresarial, pues se sabe que lanzó su propia marca de accesorios y calzado. Además, hace apenas un par de meses abrió un café que ha tenido un gran recibimiento de sus clientes, ya que es la propia influencer quien se ha encargado de promocionarlo. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL y en todas partes Ponte Hexa. Te leemos aquí abajo en los comentarios Gracias.